Buenos días. El día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, TV Agro Podcast. Estamos cumpliendo exactamente ocho años de haber salido con TV Agro. Gracias a Dios, gracias a los temas y a la audiencia, hemos logrado jugar un papel importante en la sociedad ganadera y siempre nuestra filosofía es de enseñar y capacitar. El día de hoy vamos a estrenar este podcast con un invitado muy especial, es el licenciado Darwin Ramírez. Él es zootecnista, tiene un posgrado en formulación de proyectos, es consultor, asesor y auditor de fincas ganaderas. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, que es el tema de la desparasitación. Pero quiero darte la bienvenida y que le des tú también la bienvenida al público y a este primer podcast que estamos grabando. Ok, perfecto. Primero, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias Jaime por la oportunidad. Gracias a las personas que nos ponen atención en este tipo de temas. Yo comparto la filosofía de TV Agro de mantener un camino de educación constante. Realmente nunca vamos a terminar de ir aprendiendo. Ya tenemos algunos años asesorando, pero esto cada vez hay cosas más efectivas, más eficientes y cosas que hay que complementar. Gracias por la invitación. Muy amable. Ok. Veo que estás por lanzar un libro. Así es. Un libro electrónico. ¿Con cuántas páginas? 54 páginas. 54 páginas de un tema importantísimo como es la presencia de parásitos en el ganado. Todo lo que repercute negativamente repercute en el bolsillo del ganadero. Así es. Pero hasta que no lo entiendes así o no entiendes la causa del por qué, no logras como tomar una decisión. Y al igual que todo en la vida, todo tiene que ser una planificación estratégica y de alguna forma es lo que tú desarrollas aquí en tu libro. Todos sabemos la existencia como son de parásitos. Sin embargo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Parásitos internos, parásitos internos. Amplianos un poco. Aquí nuestro público no son solo los veterinarios, los tecnistas, sino tenemos el ganadero de día a día. Entonces, ¿cuáles son los parásitos externos y cuáles son los parásitos internos? Ok. Primero, te voy a comentar realmente la idea de trabajar el libro. Una idea de hace tiempo que surgió a raíz de que en las asesorías normalmente tratando de devolver una asistencia integral, se tocan varios temas. Y yo recuerdo perfectamente en su momento que estábamos diseñando una estrategia nutricional para una unidad ganadera y el ganadero fue muy puntual y me dijo, ok, perfecto, sí, usted como auditor ya me vino a decir, tenemos este problema, este y este y este. Ahora dígame cómo lo resuelvo y cómo disminuyo mis pérdidas. Esa fue la palabra clave. Interesante porque como toda estrategia en producción animal, todas son mutuamente dependientes, ¿verdad? Entonces, es importante tomar una cosa y tomar la otra. En esa ocasión se accedió a hacer un documento donde nosotros medíamos cuáles eran las pérdidas en función de lo que podíamos medir. Después se fue sumando alguna información técnica y logramos ver cómo se podían monetizar en ese caso las pérdidas, ¿verdad? Según los programas que se están siguiendo. Tu pregunta con respecto a parásitos externos e internos, pues definitivamente tratando de que esta no sea una charla muy científica, sino que sea algo más coloquial debido a que la información técnica está disponible, pero hablemos en lenguaje un poquito más práctico. El parásito interno, pues bien, lo sabemos, tenemos bastantes fases, tenemos huevos, larvas, jóvenes, adultos y en parásito externo también. Lo único es que el parásito externo, normalmente como lo podemos ver, consideramos que es más fácil controlarlo, ¿no? Pero es importante que tomemos en cuenta algunos detalles. No por aplicar un desparasitante para un parásito externo, estamos trabajando un interno en todas las fases, ¿verdad? Entonces, como programa te puede funcionar a corto plazo, pero como estrategia no te funciona si lo vas a trabajar a largo plazo. Si estamos hablando de que quieres resultados año y tu ejercicio anual donde monetizas no te representa mayor, ¿cómo te diría?, mayor información con respecto al programa que usaste de parásitos, entonces tienes que regresar a registrar que es exactamente en qué fase estamos fallando, ¿verdad? Entonces, ahora el parásito interno, pues bien, pues cada uno tiene su estrategia para poderlo trabajar, su programa, pero también es responsable de algún tipo de mermas, ¿no? Que realmente combinadas con un porcentaje de parásitación interna más un porcentaje de parásitación externa, sí te van a representar una merma en la bolsa, ¿verdad? Ok. El parásito interno no lo vemos, obviamente, y está científicamente estudiado. El parásito externo, la garrapata, ¿es la mosca otro parásito? Contame un poquito cuáles son los externos. Exactamente, por supuesto. Pues la garrapata, la mosca, pues cualquier tipo de miasis y eso, pues sí va a representar un riesgo como parásito, porque realmente es un agente que se está alimentando de lo que nosotros necesitamos para monetizar, ¿verdad? Nosotros producimos carne, pero estos entes que se alimentan de nuestra carne, en este caso de la sangre, nos va a representar una merma, ¿no? Entonces parásitos se están alimentando cualquier tipo de organismo vivo que se alimente de otro, es considerado un parásito. Externo en este caso, algunos se pueden ver, otros no, un piojo no se puede ver a simple vista, pero ahí está y nos va a representar merma. Ok. Luego vamos a profundizar un poco en ese tipo de cosas. Hay una costumbre de desparasitar antes del invierno y después del invierno, parejo con el producto que está de moda. Sin embargo, muchas veces tal vez no lo necesitas o tal vez estás aplicando el producto que no es el adecuado. ¿Cómo iniciarías un programa de desparasitación, una estrategia de desparasitación? Ok, ok. Mira, realmente se dice fácil porque todos estamos casados con el tipo de producción que cada uno tiene en su finca, ¿verdad? Entonces yo tengo una maestría en producción de mi finca, ¿verdad? Y así es cada ganadero. Sin embargo, tiene que ser distinto en función del tipo de producción que vas a necesitar, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya sabemos que si yo produzco leche en lugar de un engorde o tengo una cría o venta de desmadre, tengo que trabajar de una forma mis programas, ¿verdad? Ahora bien, si queremos iniciar desde cero, tenemos que iniciar única y exclusivamente con el diagnóstico del médico veterinario. O sea, ese tiene que ser un punto de partida. ¿Por qué te lo menciono con tanta puntualidad? No es muy normal el hecho de que se hagan diagnósticos en función de eso. No estoy generalizando, pero estoy hablando de que hay muchas personas que trabajan en función de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces están habitados a trabajar entrada de invierno, salida de invierno o simplemente yo veo una finca que normalmente se trabajaba cada tres meses, una con ivermectina, una con desparasitante oral y así lo iban alternando. Le estaba funcionando hasta cierto punto, pero se estaban generando resistencias. Entonces el diagnóstico del médico veterinario viene. ¿Primero un diagnóstico? Ese es el primer punto, ¿verdad? Porque hay que darle su participación al diagnóstico, a la persona que es experta en el tema, ¿no? Entonces haces diagnóstico, evaluas primero externo, ¿verdad? El parásito externo, ¿cómo está? Ok, perfecto. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo una garrapata, tengo piojo, tengo mosca. Entonces para ir enfocándose en qué es lo que se va a utilizar. Y si ahora te enfocas en que hace un análisis coprológico y encuentra varias fases, repito lo que mencioné hace un ratito, que la ivermectina no necesariamente va a trabajar en las fases en huevos y larvas, pero sí va a trabajar en jóvenes y adultos. Entonces, sabiendo de que tenemos esa ventana abierta, no podemos restringirnos a usar algún tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el diagnóstico del médico veterinario. Te cuento una experiencia. Hace algunos meses estábamos en una unidad productiva, una finca lechera de 4.500 litros diarios. Lo interesante es que el dueño compró el producto, lo mandó a la finca, ¿verdad? Y su administrador, pues sí, él vino y dijo, bueno, ya vino el producto, ya toca, lo vamos a hacer. Vieron calendario y en efecto estaba funcionando, ¿verdad? Perdón, tocaba, el calendario funcionaba. Sin embargo, no era la forma y no era el momento. Al nosotros llevar al médico veterinario, hacemos el diagnóstico, evaluamos y nos dimos cuenta que realmente era innecesario hacer todo eso, ¿verdad? Era innecesario meter tanto producto, estamos hablando de que eran 3.500 dólares en productos de desparasitación que realmente no se necesitaba en el momento, ¿no? Ahora, había un cierto brote en potreros porque ahí estaba, recordemos la proporción del parásito, hay un porcentaje de 5, 10% que está en el animal y el resto está en el potrero. Entonces, en potreros externo, externo. Entonces, resulta que eso lo estaban manejando con un órgano fosforado. Entonces, te podía fumigar. Entonces, no solo se fumigaba afuera, sino que adentro no teníamos ninguna repercusión de parasitosis. Entonces, no había necesidad de hacer ese gasto, ¿verdad? Ahora, perdón que me extienda. Si agarraras un periodo, hagamos de caso que en ese momento no se necesitaba en esa finca y que no hubiésemos podido hacer un análisis 90 días después, son 3 meses más. En un ejercicio de 2 años, posiblemente íbamos a ahorrarnos una parasitada que normalmente estaba agendada para 6 meses. Entonces, hacer un ejercicio financiero, definitivamente vamos a encontrar que esa plata no había que gastarla, pues, ya. Pero, sí, por ahí va el asunto. Como aquí la idea es ir como dando tips. Entonces, lo primero, que el veterinario te determine qué tipo de parásito. Exactamente. ¿Eso es una muestra de ese? ¿Eso cómo se hace? Sí, como es un análisis... O sea, no tiene que ser el veterinario, pero contame cómo se hace. Ok. Brevemente. Bueno, realmente el veterinario, pues, sí, toma una muestra, una muestra aleatoria, agarra los lotes que se quieren evaluar, hace su dilución respectiva, en su microscopio comienza a ver las distintas fases de los parásitos que pueden encontrar y ahí te dice. Sí, sí. Tenemos de 1 a 10, tenemos una escala de... Hablando coloquialmente, tenemos una escala de 1 a 10, tenemos un 3 de tal cosa, tenemos huevos de tal cosa, no representa ningún riesgo ahorita, ¿verdad? Entonces, es una explicación coloquial, pero así es como se maneja. Ok. Tenemos el análisis del veterinario. ¿Él mismo diseña la estrategia, veterinario o el profesional que esté a cargo? Sí, pues. ¿Él mismo te diseña la estrategia? Podría ser, podría ser. La verdad es que, pues, tenemos gente muy bien capacitada en el mercado que te puede brindar ese servicio y sí se puede hacer de esa forma. De tal forma de que si te plantea un programa, ok, perfecto, tenemos esto, ahorita apliquemos esto y en seis meses miramos que aplicamos. Pero como la idea es hacer de, perdón, darle un toque de empresarialidad a la ganadería, es de que uno tenga un presupuesto y uno pueda enfocarse a futuro, es decir, ir un paso adelante. Entonces, si lo planteas como estrategia, sabes qué rotaciones vas a tener cada cierto tiempo, ¿verdad? El veterinario, pues sí, lo puede hacer perfectamente, ¿verdad? Pero es importante que el ganadero en sí sepa por qué es que se está haciendo. Porque estás luchando y tal vez luchar es una palabra bastante fuerte, pero realmente lo que estás es entrando en debatir un hábito de manejar parásitos en una finca. Ya sea porque los heredaron, porque la asesora anterior así me lo dejó y pues era mi amigo, o muchas razones, ¿verdad? Pero realmente la idea es ampliarse un poco y pues entender cómo es que la estrategia a un ejercicio un poquito más largo tendría que funcionar. Ok. ¿Se han cuantificado las pérdidas por parásitos? ¿Hay parámetros que te puedan dimensionar qué tanto estás perdiendo? Fíjate que sí, Jaime, sí, es bien interesante. Yo personalmente hice hace algún tiempo, hice un análisis que la verdad me puso los pies sobre la tierra y era importante ver que nosotros, ahí sí que por el tipo de manejo que se hizo en ese entonces, nosotros pudimos medir en un recorrido del ganado de 800 metros del potrero para el corral de trabajo, en una pendiente que no llegaba al 1%, tardábamos el ganado, lo trabajamos y regresó el ganado y logramos dimensionar que habíamos perdido un promedio de 5 libras por animal, solo en el manejo. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención porque hubo animales que se estresaron mucho más, ¿verdad? El manejo que se les dio en ese entonces no fue tan fuerte. Para desparasitar. Sí, exactamente. Sí, pero hay fincas que tienen que recorrer 8 kilómetros para ir al corral más cercano. Sí, imagínate, imagínate, exactamente, exactamente. Entonces, en esa ocasión y con esos números puntuales, esos fueron los números que yo conseguí. Y al encontrar que eran 5 libras, pues cuando lo multiplicas por la cantidad de veces que tienes que traer el ganado al corral, porque tienes que manejarlo. 5 libras por animal puede perder de estrés, de transporte. Sí, y el manejo. Y parece que si llevas 100 animales, son 500 libras. Exactamente. De peso. Exactamente. Ya. Entonces, a mí me sorprendió. A mí me sorprendió realmente. Y porque las causas de estrés en el manejo pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser muchas. Entonces, si venís y te topás con el caso de que vas a llevar el ganado y esa vez que lo lleves, solo trabajaste desparasitación y trabajaste un ADE, una vitamina A. Va, perfecto, ahí lo tenés. Pero resulta que en 15 días, porque tu programa de trabajo así es, le toca aplicación de unas virales o unas vacunas clostridiales a tus animales, o querés implantar a destiempo, o muchas razones por las cuales tiene que regresar, tenés que ir sumando esas pérdidas. Si no las conoces, van a ser imperceptibles, porque ves que el animal regresa y después del estrés llega al potrero, el animal vuelve a comer, vuelve a tomar agua y decís, bueno, yo lo veo igual, en poco tiempo va a tener mejoría. Pero realmente esas pérdidas las tuviste. Entonces, eso también hay que cuantificarlo, en las veces que vamos a llevar el ganado al corral. Pero independientemente de esa parte que es importantísima, que nunca lo habíamos analizado, el parásito en sí, ¿cuánto disminuye tu capacidad de leche o carne? Por ejemplo, garrapata, por decirte así. Por supuesto. Mira, ahí para sustentarlo un poco, hay un estudio que hicieron en Australia con tanto vos tauros como vos índicos y sus cruces, de que tenían una pérdida de un gramo más o menos 25, creo que era el dato exacto, por animal, por día, por garrapata repleta. ¿Verdad? Eso es un gramo de peso vivo. Una pregunta. Sí. ¿La garrapata fulea, como decís vos? Así es. Bueno, en un día. ¿Y al día siguiente vuelve a fulear o se cae o cómo sigue ella? Mira, el ciclo de la garrapata es un ciclo de 21 días. Pero si bien el ciclo completo a nosotros nos va a afectar, la parte del ciclo más complicada es cuando ella está consumiendo mayor cantidad de sangre, ¿verdad? Previo a bajarse del hospedero, que es el animal, previo a la oposición y previo a todo eso. Pero te digo, regresando al tema de un gramo por animal por garrapata repleta. Eso es un gramo por un animal en una garrapata. Entonces, multipliquémoslo por cuántas garrapatas querrás, por la cantidad de animales que tenés. Esos gramos, repito, en un ejercicio de año, te das cuenta que fueron libras. Esos gramos fue peso que uno dejó de vender. ¿Y en el tema de leche cómo lo podemos medir? En el tema de leche, también. Para sustentar esto, hay un estudio que también se hizo, que comentaba que eran pérdidas alrededor de, mencionaban entre 8.5 y 9 mililitros de leche por garrapata repleta que se pierden por día. Te hago una referencia. Si lo separamos como un lechero de alta producción, pues definitivamente es una historia. Si lo separamos como simplemente una crianza, donde el ternero tiene que mamar, pues comenzamos con un ternero que puede mamar, ¿qué te digo? 4 litros, que va subiendo a 6 litros. Esa cantidad de leche que la vaca posiblemente está limitada a producir, es una leche que no va al ternero. Y ese ternero son libras después. Entonces, aunque se independice el caso de que sea una lechería intensiva o se produzca de pie de cría a través de una crianza, donde no se ordeñe la vaca, entonces definitivamente esa producción de leche no va a ser mermada. Es mínimo, pero ya te digo el dato. Multiplicarlo por la cantidad de garrapatas que pueden haber y la falta del control, que muchas veces, pues no me dejará mentir, ahí sí que todas las personas que conocen de ganado, de que a veces al vaquero se le pasa, ¿no? Y entonces se está esperando el programa de que, ajá, es que en tal mes trabajamos, ahorita todavía falta. Claro. La idea de este podcast es, parte de la idea es aprovechar mientras el ganadero se traslada. En carretera perdemos una cantidad muy impresionante. Claro, claro. Entonces la idea de esto es que en vez de ir oyendo radio, o en vez de ir viendo el Facebook, que también es peligroso, pues poder ir escuchando este tipo de cosas. Por supuesto. Entonces, por eso lo hacemos de media hora para que sean temas concretos y tenemos un WhatsApp de este podcast para que la gente pueda mandar sus preguntas. Ok, perfecto. Entonces, en pantalla, pues aparecerá el WhatsApp para que ustedes puedan decirnos sus preguntas, sus sugerencias y lo demás. Como el tema es tan amplio, y estamos hablando hoy de garrapata, casi que nos quedamos en esa parte. Entonces, la garrapata está también en los pastos, en los corrales. Entonces, ¿en qué tanto tiempo va a permanecer? Porque entonces entiendo que habría que desparacitar la vaca y desparacitar los lugares. Contame un poquito... Ok, ok. Es que, ¿qué pregunta tan interesante? Porque en efecto de eso se trata el libro que se diseñó. Es porque, bueno, vamos a partir de un tema que hay que tener, dos puntitos que hay que tener bien claros, ¿sí? Y mencionémoslo desde ahorita. Primero, los productos, no les digo todos, pero la mayoría de productos para control de garrapata ejercen un daño en el medio ambiente, por el estercolero y la descomposición y la incorporación de la materia orgánica al suelo. Ese punto hay que tenerlo presente. Y el punto número dos es el periodo en retiro que tenés en leche y en carne, que debemos de ser lo más conscientes posibles y mantener esa cadena. Realmente hay una... En carne probablemente va a ser menos el riesgo, ¿verdad? Es que sí, tenés razón. Ah, no, pero... No, pero es un desparacitante externo, pero obviamente hay absorción, ¿verdad? Exactamente. Depende mucho del tipo de producto que vas a utilizar. Pero si trabajas... Ahora ya encontrás productos en presentación de purón, o una ivermectina que se trabaja subcutánea de liberación lenta, que te puede trabajar más de 100 días. Entonces, si no tenés claro el panorama con el que vas a vender, o cuándo te toca, tal vez te aventuras para tener esa cobertura de más de 100 días. Y con 100 estoy siendo así bien... Creo que estoy siendo mesurado, porque son más días. Yo he visto efecto en más tiempo en estos productos de lenta liberación. Entonces, en ganado de carne, en ganado de carne, si ya vas a vender, pues no te arriesgues. O sea, primero porque vas a mandar producto con residuo de ivermectina rastro. ¿Cuál sería un periodo razonable que es para decirte antes de vender? Mira, yo lo que te recomendaría es que sigas la instrucción que te dice retiro en carne, retiro en leche. Cada producto suele traer su... Cada producto, exactamente. Que lo monetices en función del tiempo que te va a trabajar cada uno. Ahora, repito, yo sé que muchos hábitos que se han trabajado por generaciones son buenos. ¿Verdad? Que muchas formas que se han trabajado son buenas. Son más preventivos. Exactamente. Pero cuando te estás vacunando, por ejemplo, contra una enfermedad que ya no existe o no tenés, estás perdiendo plata. Entonces, han funcionado, pero no son rentables, por decirlo así. Podría ser, podría ser. La idea es que el ganadero, pues la persona que nos escucha, tenga clara esa parte de que, ok, entendamos, no voy a mandar, no solo porque el Códex Alimentarios, que es la entidad que nos limita a tener residuos en productos a consumo humano, nos lo impide, sino que porque si estoy, voy a sacar en 90 días y voy a trabajar una ivermectina de liberación lenta, que me va a trabajar más de 100 días, inmediatamente te vas a dar cuenta de que estás mandando el ganado a rastro con producto, pues. Cuando hubieses podido trabajar un producto de menos duración y que te hubiese podido trabajar el tiempo exacto que necesitabas trabajar. Y que muchas veces se hace por desconocimiento. Podría ser, podría ser. Mira, la verdad es que, de hecho, este año, que ha sido un año tan versátil, ha sido muy atípico, tal y como lo decís, es muy claramente, ha sido un año donde ha habido demasiada información, que entonces una casa comercial da una charla vía Zoom y todos vamos y escuchamos una cosa, otra escuchamos otra, yo di varias charlas así, y a veces entre profesionales, entre colegas, podemos entrar en conflictos de términos, pero realmente, con la mejor voluntad del caso, nosotros lo que tratamos es de trasladar la información que posiblemente se puede estar quedando en el aire. Voy a hacer un paréntesis. Esta semana escuché un tema, un término, perdón, que parece que usan los ingenieros de sonido, se llama remasterización, ¿verdad? Entonces yo estaba entendiendo de que era, que agarras como una pista o algo, la pulís y después la metes en un formato más actualizado y ya sale. La limpias, por ejemplo. Algo así, algo así. Pues así fue como yo lo entendí, pero me gustó el término. Tal vez, no sé si aplica esto, pero me gustó la interpretación porque la intención ahora es de trasladar cierto mensaje en función de que la gente, ok, hagamos una renovación de lo que nosotros posiblemente lo sabemos hacer, porque la información que nos llega vía la casa comercial, vía el agroservicio, vía las charlas, vía Zoom. La tecnología de evolución, toda evolución. Exactamente. Tienen que estar abiertos a algo. Lo único que no cambia es el cambio. Sí, exactamente. Eso es un principio que hay que tener claro. Y es interesante porque todos nos tenemos que reinventar, toditos, 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 ¿verdad? Hacer este tipo de cosas o el emprendimiento que está haciendo ahorita TV Agro también es una reinvención, ¿no? Ok. Como nos quedamos hablando de mucho garrapata, pero también de... Vamos a hacer otro programa para parásitos internos, por decirte así. Cuando compras ganado. Entonces vos tenés tu hato limpio, tenés tu estrategia de desparasitación, pero compraste un toro, compraste novillas y las tiraste al potrero. Entonces, por lógica, ahí va a haber una contaminación. Contame cuál sería un protocolo ideal para no llevar parásitos a tu finca. Ok. Aquí voy a tocar temas muy puntuales de algunas tecnologías que están ahorita en el mercado, ¿verdad? Si bien tendrías que pasar por un proceso como es un lote de noviez, tendrías que pasar por un proceso de cuarentena, tener la baja observación, poderlas acomodar a tus programas de vacunación, que las virales, que las clostridiales y todo eso, como las tenés aisladas previas a meter, también puedes incluir entre esa cuarentena un periodo de acomodamiento, no de acomodamiento, sino que de control de parásitos para que se pegue al resto de tu finca. Así como puede venir de un mejor manejo, puede venir de un peor manejo. Eso puede pasar. Como cuando compras un carro que te dice, la idea es que le hagas su servicio ahorita para que usted lo lleve de aquí para adelante, cuando compras un carro usado. Exactamente, es exactamente igual. Entonces el caso es que, ok, llevas tu lote. Aquí puedes hacer varias cosas. Yo no sé qué memorias trae el organismo del lugar donde yo compré, porque no siempre lo sabemos. Entonces, nosotros podemos venir y hacer un, digámoslo así, usemos una palabra que todos conozcamos, un reseteo, un reseteo del animal. Entonces, a mí me gusta pensar que le metemos un tipo de efecto fulminante al ganado con una desparasitación que trabaje tanto huevos, larvas y adultos en desparasitante interno, o huevos y larvas, que es el vacío que nos queda normalmente, y trabajemos jóvenes y adultos en desparasitante interno, en desparasitación interna, y externa lo trabajemos con un efecto de contacto, ya sea por medio de un baño, ¿verdad? O lo trabajemos por medio de un purón o lo trabajemos con una ivermectina. Eso sí se puede. Digo ivermectina porque es lo más conocido. Una doramectina es un anivez, perdón, un producto muy noble con unos efectos impresionantes, ¿verdad? Yo siempre he recomendado seguir a los laboratorios que tienen investigación, ¿verdad? Que tengan mayor respaldo. Si me permitís. ¿Con qué tal de todo? El caso, el caso es que, digamos, les reseteo. Esto lo podríamos hacer vía desparasitación, como te decía, oral, una ivermectina, una aramectina, algo de contacto, y entonces esperar el tiempo donde baje la población. Si aquí nosotros, siendo novias, sabemos de que va a estar mucho tiempo en el ganado, ahí sí podemos trabajar con un producto de liberación lenta, ¿verdad? Lo podemos trabajar porque en ese periodo de cuarentena, normalmente los productos de liberación lenta tienen patentes para su liberación. O sea, el vehículo está patentado en función de eso. O sea, te hablo de un término tixotrópico que no es nada nuevo o liberación prolongada, ¿verdad? que también es un término que está patentado en uno de los productos comerciales, pero se llevan un tiempo para ser liberados en el animal. Los colocás de vía sucutánea y se llevan un tiempo para comenzar a ser liberados normalmente en 200 microgramos por kilo de peso. Como tenemos media hora disponible, el tema es grandísimo, pero aquí estamos para promover tu libro. Ok. Entonces, te invito para que te cuentes al público en dónde se puede adquirir, cuánto va a costar, porque entiendo que es algo bastante económico para lo que te puedes ahorrar saliéndolo, pero y la plataforma TVA, obviamente, pues está a tu disposición para poderlo promover. Gracias, Jaime. Entonces, te invito para que te... Gracias. Pues, en efecto, nosotros ponemos este material a su disposición, así como el texto en sí, el libro electrónico, también ponemos a su disposición pues toda la asesoría o la asistencia técnica que ustedes puedan necesitar. El precio es de 19.95 de dólar, lo podemos encontrar, de hecho, en el enlace de TVAgro, ustedes simplemente hacen clic en el enlace y ya siguen los pasos, ¿verdad? Donde se adquiere y vía tarjeta de crédito pues se hace el desembolso a su correo electrónico, ustedes lo van a recibir. El libro va a incluir un... ahí sí que un par de bonificaciones interesantes para el sector ganadero, pero a veces la información puede que se vuelva algo confusa, entonces ahí van los números de contacto y todo lo que se pueda necesitar como para aclarar cualquier duda. Entonces, desde ya les agradecemos y la colaboración de TVAgro para la distribución del mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias Darwin por este... pequeño par de gotas que nos diste de información que un tema tan amplio que lo vamos a replicar y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en nuestro primer podcast. Es importante anotar el WhatsApp. Estamos para servirle lo que... cualquier duda sobre el tema o sobre otro tema o temas que quieran que desarrollemos, pues para eso estamos. Muchas gracias y gracias, Darwin. Muchas gracias. Gracias, gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.